Un nuevo título, estos son de humor, porque Estela Gibbons nos ofrece la segunda vida de Violeta Witter. Estela Gibbons, en la editorial Impedimenta, habían publicado ya las aventuras de Flora Poste, no sé cómo se lee, que es una chica, Flora Poste era una chica inglesa que por unas circunstancias vivía en Londres y por unas circunstancias se tiene que ir a vivir al campo. Entonces ella allí revoluciona una granja a la que se tiene que ir a vivir. Y fue muy divertida, es una obra muy divertida. Entonces con esta nueva obra, la segunda vida de Violeta Witter, la escritora, vuelve con una chica encantadora, se llama Violeta Witter, que cuando su marido fallece se queda en la más absoluta miseria, por lo que no tiene más remedio que vivir con su familia política en una casa que se llama The Eagle. Y bueno, pues allí le empiezan a suceder igual, un poco como la anterior protagonista de Flora Poste, pues lo mismo le pasa a Viola Witter. Entonces todo siempre con mucho sentido del humor, mostrándonos cómo se vive en el campo en Inglaterra los años 50, 60, que es cuando se desarrollan las novelas. Y seguro que vais a pasar un rato muy agradable con las protagonistas de Estela Gibbons. Pero vamos, siempre aportan una nueva energía las protagonistas y te lo pasan muy bien, porque ponen situaciones... bueno, qué mejor que lo leáis.